Menos 7 más 2 mediante el método gráfico. Primero para ello se ubica este primer número que aparece, el menos 7, que justo está por acá. Ahora, el siguiente como tiene un más, tenemos que contar para este lado. Entonces contamos dos unidades para ese lado, 1 y 2. Ya está, solamente 2. ¿Y qué número hay abajo? El menos 5, por eso menos 5 es el resultado. Y listo. No olvides que si acá en vez del más estuviera el menos, hubieras tenido que contar para este lado.